Hoy, por una sorpresa, se tomaron la sede del partido con un asalto, no sabemos si ha armado. Hoy estaba programado en la mañana que yo tomara oposición y rendiera protesta como presidente legítimo del partido, porque a pesar de todos los pericuetos que nos metió ese tribunal judicial, estamos corruptos, en el Museo Electoral, él le agató y nos mandó con tres encuestadores. El INE no supervisó las encuestas, no vigilar el procedimiento, aquí está un documento estadigráfico que le mandé, ha sido de 20 preguntas, no me contestaron, dicen que tuvieron científicos de la Universidad de Poli, hablé con el doctor de la Universidad y le dejé arrancar al presidente del colegio y no me hablaban nadie. Puede ser científico, puede ser de UNAM o de INPN, pero los gobiernos no son representantes de la universidad, entonces todos siguen siendo muy sospechosos. A pesar de todo eso, gané, porque gané. La primera gané, el 2 a 1, y luego, por sus artes mágicas, decretaba un empate. El INE, hay una falacia que cometió el consejero presidente, Lorenzo Córdoba, dijo que estaba yo empatado, había un empate, por una diferencia de cinco décimas. Es una tontería, es una mala fe, si hay cinco décimas, no hay empate. Son tonterías y de mala fe. Soy el presidente legítimo de Morena. Voy a tomar posición en pocos días en un lugar distinto, con una existencia de mucho más, en lugares encapuchadas, apuntándome de tonterías. Pues tomaremos posición en uno de los días subsiguientes, lo vamos a anunciar, hablaremos con el delegado, el alcalde de la circunstancia en que caiga este sitio.